Madre mía, madre mía Willy, como diría el buen Vegetta 777 Que enfrentamientos vamos a ver en octavos de final de la Champions League y de los 16avos de final en la Europa League Hola mi gente del canal, como están, como les va, espero que se encuentren muy bien y mejorando, les habla Wilto Vlogs Hoy con un nuevo video para el canal Sorprendente las llaves que se sortearon esta mañana en la Europa League y en la Champions League Se ve encuentros que van a ser atractivos y que son para alquilar balcón Bueno, vamos a analizar estos encuentros que vamos a ver en febrero del próximo año En los cuales se disputarán estos octavos de final de la Champions League Bueno, empecemos de abajo hacia arriba PSG vs Bayern de Munich Se repite la final de la Champions del 2020 Uff, este es uno de los de las llaves más parejas Ya que el PSG tiene el tridente maravilla El de Neymar, Mbappé y Messi Contra uno de los equipos más consistentes y más regulares de esta Champions Siendo el equipo con puntaje perfecto en esta Champions No sé, yo digo que aquí el gran favorito es el Bayern Le pongo un 60% de posibilidades de pasar ante un 40% del PSG O Porto vs Inter de Milán Ay, 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 uno de los duelos parejos Yo me voy con el Porto Creo que es un equipo mucho más consistente Mucho más regular que el Inter El Inter tiene unos días que son brillantes Otros días que son terribles Y le doy un porcentaje de posibilidad al Porto Del 55% de pasar ante un 45% del Inter de Milán Borussia Dortmund, Chelsea Eh, Ave María pues Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este es uno de los duelos parejos Parejos de estos octavos de final Yo doy favorito al Chelsea Porque tienen a un Aubameyang que está intratable Ante un Dortmund que Después de la salida de Erling Haaland No ha tenido ese poder goleador Que tenían con el noruego Yo doy aquí Un 60% al Chelsea Un 40% al Dortmund Inter de Frankfurt vs Nápoles Claro, favorito es el Nápoles Es el líder de la Serie A Y pues El Inter de Frankfurt Es un equipo que pasó raspando A los octavos de final de la Champions Y no es un equipo así Tan constante Como el Nápoles Que está mostrando un buen fútbol Así que le doy Una posibilidad del 70% al Nápoles Un 30% al Inter de Frankfurt De pasar Milan Tottenham Otro de los Encuentros parejos De estos octavos Eh, yo que digo acá Está complicado Porque el Tottenham También viene en ascenso Y el Milan Es un equipo que está mostrando Que ha sido muy consistente Y que ha vuelto A una fase final En los octavos de final de la Champions Después de muchísimo tiempo Eh, yo le doy favoritismo Al Milan Un 55% De posibilidades de pasar Contra un 45% Que le doy al Tottenham Benfica o Brujas Claro, favorito es el Benfica El Benfica es mucho más equipo Hasta el punto De arrebatarle El primer lugar al PSG Cosa que Se salió de todo pronóstico Y pues El Benfica está jugando mucho mejor El Brujas pues Sí, aunque le plantó cara Al Atlético del Madrid Pero sabemos que el Atlético Pues está pasando por un mal momento Entonces Mi gran favorito Aquí es el Benfica Con un 65% de posibilidades Ante un 35% El Brujas Manchester City Leipzig Claro, favorito El equipo De Pep Guardiola Yo aquí le doy Un 70% De posibilidades De pasar al Manchester City Y un 30% De Leipzig Y el gran atractivo Estos octavos de final Liverpool Real Madrid Repitiéndose la final De la Champions De la temporada pasada Donde los muchachos De The Club Pueden tener su revancha Ante el Real Madrid Aunque no nos lleguemos De que en este momento Estén pasando Por un momento De horas Bajas deportivas Pero Es un equipo Al que hay que considerar Y al que hay que temer Pero también El Real Madrid Tiene esa experiencia Copera En el cual Puede sacar Llaves A favor Con equipos Muy complicados Y puede ser Que este anuncia La excepción Me duele reconocerlo Porque yo quiero Que el Real Madrid Pierda hasta en las canicas Pero mi pronóstico Viendo Lo que ha hecho El Real Madrid Un 55% De posibilidades A que pase El Real Madrid A los cuartos de final Contra un 45% Del Liverpool Eso fue el análisis De los octavos de final De la Champions League Ahora vamos a ver Los 16avos Como quedaron En la Europa League Empezamos por la Juve Versus Nantes Dios mío Es que la Juve Estaba mal Definitivamente Ha caído Muy bajo Tiene un pico Muy bajo De rendimiento Y bueno El Nantes No lo he visto Jugar No sé No sé cómo Estén jugando El Nantes Pero Por ser la Juve Le va a dar Un favoritismo De Un 60% Para la Juve Pasar Un 40% Para el Nantes Salzburgo Roma Contra el equipo De Mourinho No sé La Roma Estuvo a punto De quedar eliminado Estos 16avos De final Y el Salzburgo Pues quedó Tercero Del grupo De Del Real Madrid Si no me equivoco A ver No Miento No quedó tercero Porque el que quedó tercero Fue el Shakhtar Corrijo eso No sé El Salzburgo Me la voy a ahogar Por la Roma De Mourinho Porque está Mourinho Y Mourinho Es un viejo zorro En estas competiciones Europeas Y le doy un favoritismo Del 55% Para la Roma Y un 45% Para el Salzburgo Leverkusen Mónaco Oh Y También uno de los duelos Parejos Yo considero Que aquí El Mónaco Puede ser un poquito Superior al Leverkusen El Leverkusen Se viene adaptando A la nueva dirección técnica En cabeza De Xavi Alonso Ha tenido Unos días brillantes Otros días para olvidar Y en este caso Pues Yo veo que el Mónaco Es un poquito más consistente Que el Leverkusen Le doy Una posibilidad Del 60% Al Mónaco Y un 40% Al Leverkusen Ajax Unión Berlín Otro de los duelos Complicados Porque el Ajax Pues no está En su mejor momento Y el Unión Berlín Pues es segundo En la Bundesliga Ya que hace Una fecha atrás Era el líder De la Bundesliga Por encima Del todopoderoso Bayern de Múnich Pero Yo me voy por el Ajax Por la vieja confiable Porque es un equipo Copero Es un equipo De Champions Y el Unión Berlín Pues Habitualmente Es un equipo De media tabla Para abajo Shakhtar Donets Versus Rennes Otro de los duelos Parejos Shakhtar Pues no está En su mejor momento Quedó tercero En el grupo De El Real Madrid Y el Rennes Pues no lo he visto jugar Dicen que Es un equipo Muy consistente Pero Yo me iría Por los ucranianos Por el Shakhtar Donets Y le pondría Un 55% De posibilidades Ante un 45% Del Rennes Sporting De Portugal Midland El que yo quería Que se enfrentara El Barcelona Pero no le tocó El más duro Claro Favorito Es el equipo De Portugal El equipo Del Sporting Yo veo que Aquí es mucho Más superior Que el equipo Danés Entonces Le doy Un 70% Al equipo Portugués Y a un 30% Al Milan Sevilla PSV Uy Dios mío Este es uno De los duelos Complicados Porque el PSV Aunque No está en Champions Pero es Un equipo Habitual De Champions Tienen a su goleador A Luke De Jong Que está haciendo Una temporada Fantástica Con los holandeses Y un Sevilla Que está en horas bajas No sé Complicado Complicado Pero por ser el Sevilla Porque el Sevilla Es el dueño De esta competición Le doy un claro Favoritismo Al Sevilla Del 60% Y un 40% Al PSV Y bueno Llegamos Al gran atractivo Estos 16avos De final Barcelona Manchester United Repitiéndose La final De la Champions Del 2009 Uy Dios mío Esto Es una pesadilla El Barcelona Esta temporada Es para que se Manda Para que se Mande a hacer Un baño Porque que rezo El que tiene Este equipo Le tocó El grupo Más complicado En la Champions Con el Valle De Múnich El Inter De Milán Del Victoria Pilzen Y ahora En los 16avos Que queríamos Un Milan Al menos Como para No sé Para darle un poco Más De descanso A los jugadores Para no jugar A toda máquina Para no desgastarse Tanto Resulta que le toca Contra el Manchester United Nada más Y nada menos El Manchester United De Cristiano Ronaldo Y de Casemiro Uy Dios mío Una Prueba Muy Grande Para Xavi Porque aquí Si Xavi Queda eliminado La temporada A nivel financiero Se va La caneca De la basura Porque Todos Le apostaron O sea Hablo de la directiva De la porta Con las palancas Que ellos Activaron De que El Barcelona Llegaría A cuartos De final De la Champions League Pero resulta Que se quedó En la fase De grupos Lo único Que le sirve Al Barcelona Para salvar La temporada Es ganar La Europa League Para que el golpe No sea tan Catastrófico Es una Prueba de fuego Para Xavi Y sus muchachos Ante un Manchester United Que Está otra vez Tomando la curva De rendimiento Alto Y Como esto Se juega En febrero Es complicado Sacar un pronóstico Acá Yo digo Que el Barcelona Por ser el Barcelona Le doy Un 55% De posibilidades De pasar Ante un 45% Al Manchester United La verdad En esta Me la juego Un poquito Por el Barcelona Pero está Muy complicado El equipo El equipo de Xavi Tiene que mejorar Muchísimo Tiene que comenzar A implementar Los automatismos Porque Este Manchester United En Old Trafford Nos puede devorar Así que Este es el análisis De las llaves Que se sortieron Hoy Tanto de la Champions Como de la Europa League La verdad Pues Los dos equipos Importantes De España El Real Madrid Y el Barcelona Estocó rivales Muy fuertes Dos rivales Ingleses Tradicionales Que son coperos Y la verdad Pues Vamos a ver Encuentros Muy atractivos Esperemos Que por el bien Del fútbol Gane el mejor Y bueno Ya estoy anhelando Que llegue Febrero Para ver Estos duelos Bueno Mis amigos No siendo más Les agradezco Que hayan visto Este video Espero que lo compartan Que se suscriban Y que también Pues Comenten Lo que ustedes quieran Y bueno Nos vemos En un próximo video Un saludo Y bendiciones Para todos